Perrines La historia Y no un meretrizo y solo Eternamente Perrines Lalo Picholo El Vale de Inmieres Las canas 5, Edgar, chúntalo ¿Cómo dices? ¿Por qué? Megacall, Jenny, Cadena Pequeño Michelle Para Spooky Sangre sonidera Toda la banda Y en la Unión Americana ¡Ay, Lerlo! Unción más heredera MDS, Zambalos, Topa Dicomor, Mi Funda, Martín, Don Gano Y su pandilla Cuerita, Martín, Etegrina, Ruta El amor es triste El mejor que hechice Club Fantasma De Cende Los saludos bonitos, hermosos Vivo muy difícil Román, Gane, Beto, Tere, Gato, Yoyo, Tolé, Charco, Chichi, Pequeño, Fantasma Perros, Chicharo, Santa Catarina Sechizo, Coloniales, Llanques, Queso, Pequeño, Torme, Gabato Unos bandas Niños sin amor, tropa, camotera San Andrés Sautas Saludos papachitos Siete, Beca San Felipito, Monas, Lucas Mi compadre, El Troco, El Ruco La Muñeca Es la mala suerte ¿Por qué? Me va matando Grosimanía, Panicomanía Niños sensación son niños forever ¿Por qué me castigan? Niños forever es canalosos Cocuí, Separado es forever, Zacatelco La Güera de Zacatlán Ya encontré mi mezcladora Ya nomás me falta pagarla Grosimanía, Las Dos Dieciocho, Pañalitos, Treinta y tres Tejora, Flores, Chicas de Cristal Un tema estreno de César Juárez Omar, Espresión, Loca, Toluca Así baila Texcoco Tierra de Cúpia Sonido Internacional Valencia Omar, Mariu, Toluca, Ramones, Rocío El Pequeño, Eva Padre, Mi Madre Niños del Barrio 13 Diego, Pico, Gallo Cantón 13 Estela, Kiss, Evelyn De Solitario La Mamina, Rur, Montaña, Star, Chris Activo, César, Decento, Lucas Super Onda, Fresa Dambores Revierta los tambores RCA Gio Grilín, Pirámides, Elegido Líderes inalcanzables de Gabato El Chico Loco, Más Loco, Perra Más Loso Giovanni y Memo Siempre van damas crudos Y era Wendy En esta vida Ha sido muy difícil Tema para el mosquito Y familia que nos acompaña Dino Axel Sexy Sontoquila Llenar este vacío que hay en ti El Wherever Police 13 Y este es un éxito más Perrinos del terror Estamos en vivo y a todo color Ulises César Lloro Decento, Beto Pau Santa Cantarina Cielo Diseño Pachoso Qué de Toluca Chicos Decretivos Andai Anaíques, activa Fandama SDS Se llama Mala Suerte Chica Tasmania Monses Chica Fandama USA Aracel y sus elegitos Orlando Melina El Cayo de San Diego Chikungua Esa noche la calidad se impone Aunque nos hayan puesto baile gratis Gracias Dios Gracias al apoyo de todos ustedes Que Dios los bendiga Chalizón de Petitlanes San Andrés La familia García Silva Ose de Moya Proximanía Panicomanía La familia García Silva 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 La familia García Silva